Gracias por haber venido a esta presentación del secreto de equinoterapia y también de la escuela de equitación. Bueno, es simplemente hacer una presentación de lo que queremos, de lo que ya hace un tiempo que venimos planificando el tema de, principalmente el tema de equinoterapia, que realmente es una cosa que vemos de que hace falta en la ciudad y en la zona. Y de la vez hace un tiempo a esta parte que se viene hablando con el psicólogo señor Palmieri y el equinoterapeuta señor Carrizo. Y bueno, la idea es juntar voluntades para que todo esto vaya adelante y de la mejor manera. Ya se ha tenido contacto con algunos familiares. Tenemos que agradecer a la gente de ANE y a todas las instituciones que dependen de ANE. Lo mismo que la escuela Jardín, lo mismo que la escuela 2030. Lo cual creemos de que lo que vamos a empezar va a ser de suma importancia para estos chicos que muchas veces uno no se da cuenta y lo que necesita es el apoyo de la gente. Entonces, bueno, desde acá, desde la familia Simonotti, lo único que queremos es acompañar a todos ellos y tratar de ayudar y estar junto con los padres. Yo lo voy a dejar ahora a mi hijo Hernán, que es el coordinador de todo esto, junto a ANE y Roberto. Y después, lógicamente, el señor Ramiro, el señor Palmieri y el señor Garrillo se harán parte de... dirán lo que van a hacer. Bueno, buenas noches, bienvenidos al Secreto. Y bueno, yo les voy a contar un poco por qué el Secreto. El Secreto viene desde el punto de vista del famoso libro El Secreto. Que, bueno, siempre fue el sueño de decir, bueno, tener un club y... Y bueno, entonces, como siempre fue una visión o una idea o ganas, entonces siempre se dio, se dio la posibilidad. Y bueno, como el sexto sentido por el cual habla el secreto, cuando siempre mentalizamos nuestros objetivos, a la larga siempre se dan. Entonces, bueno, por eso se le puso el secreto. Desde su inicio, la familia arrancamos con este proyecto a montar cada uno de los ladrillos y siempre dijimos de que íbamos a empezar con un proyecto de quinoterapia. Bueno, después de casi dos años, tres, dijimos, bueno, arranquemos una vez por todas. Se terminó el quincho, que el quincho fue exclusivamente diseñado y fue pensado para que los familiares y los chicos que vengan a asistir al proyecto de quinoterapia tengan todas las comodidades. Y bueno, también le anexamos la parte de la escuela de equitación, que también vemos que es un deporte que hace falta en la ciudad y en la región, no es un deporte muy difundido. Y bueno, en eso que estábamos pensando en el proyecto, nos contactamos con la gente, con la institución de Ane. En el medio también apareció Francisco y bueno, después lo incorporamos a César con la idea de hacer un proyecto que sea un proyecto interdisciplinario donde tengamos la mirada de dos profesionales y bueno, está la posibilidad de ir agregando cada día más uno o dos o tres profesionales que cuanto la mirada, cuanto más abarcamos en las miradas profesionales, mayores serán los beneficios que obviamente en la parte de quinoterapia pueden tener los chicos. y bueno, yo no tengo más nada que decir, simplemente le agradezco, esto recién comienza, la idea es arrancar los días sábados, todo el día y bueno, a medida que vayamos agarrando un poco de training en la organización, en la coordinación, vayamos agarrando experiencia en cómo trabajar con los chicos, la idea es ir creciendo, ir incorporando más días, pero bueno, acá hay que trabajar con responsabilidad más que nada, por eso siempre se habla de traer profesionales, gente que sabe y bueno, yo ahora no tengo...